Yo soy salvador amigos y Hernández es mi apellido Me gusta ser parrontero, de veritas se los digo Y no me importa el dinero, me importa ser buen amigo Sobreño del potrerillo, allá me criaron mis padres Humildemente les digo, entre esos de ellos no hay sales Y que con gran sacrificio, me sacaron adelante La muerte a mi no me asusta, se que la vida es prestada Por eso bien que la gozo, porque no me llevo nada Son palabras de mi padre, el me enseño a disfrutarla Me gusta andar en mi troca, al tiro y bien arreglada Mi corazón foringuero, al cien el fin de semana Yo mi truquita amarilla, jamás la cambio por nada Sé que la vida es prestada, por eso traigan tequila Porque quiero disfrutarla, no me importa lo que digan La vida pronto se acaba, gósenla con la familia Quiero agradecerle al cielo, por todas sus bendiciones Me ha regalado una esposa, la mejor entre las flores También mis hijos queridos, retoños de mis amores Amigos yo la tristeza, la mando por donde vino Traigan un par de cervezas, y un buen tequila delfino Escuchando mis rancheras, le mando al viento mis trinos Mi madre me dio cariño, y mi padre el apellido Hernández con mucho orgullo, de veritas se los digo Ranchero de pura sangre, que viva mi potrerillo Ya me voy, ya me despido, les dejo esto pa' que canten No se me aguiten amigos, siempre a luchar pa' delante Recuerden lo que les digo, yo soy Salvador Hernández Sé que la vida es prestada, por eso traigan tequila Porque quiero disfrutarla, no me importa lo que digan La vida pronto se acaba, gózenla con la familia